Él es Miguel, y estos son los carbohidratos que está comiendo. Y él es Diego, y estos son los carbohidratos que está comiendo. Elige cómo asimilas los carbohidratos, rápido, para que pasen a tu sangre como azúcar. Dándote un toque fugaz de energía, que si no usas, se convierte en grasa, que se acumula en tu cuerpo. O se la pones difícil, reduciendo su velocidad de asimilación y bloqueando el paso de algunos, para que una vez en la sangre, se transformen en energía paulatinamente, dándote tiempo a utilizarla y así mantengas la línea. ¿Cómo? Con el nuevo y mejorado Teno Carp, el delicioso té de Fusion, que te ayuda a moderar la absorción y el metabolismo de los carbohidratos. Y ahora, con una nueva formulación repotenciada, que aumenta su efecto al incorporar fibra de acacia, pectina de manzana, corteza de canela y cromo de molécula orgánica, ingredientes reconocidos por su efecto modulador de la asimilación y el metabolismo de los carbohidratos. Estos potencian los efectos del yacón, la fibra de achicoria y el té verde de tu Teno Carp de siempre, para que sea aún más potente. Y todo con un nuevo y delicioso sabor a canela y manzana. Siéntete bien y controla tu peso con el nuevo y mejorado Teno Carp. Nuevo Teno Carp. Pon los carbohidratos a raya. Además, Teno Carp tiene una nueva presentación de diseño moderno, con cajas de 28 sticks de fórmula concentrada en 6 gramos, que incorporan 3 nuevos extractos vegetales y minerales de molécula orgánica para una absorción mayor. Todo esto te dará mayor efecto para asimilar los carbohidratos más lentamente y controles tu peso.